¿Qué son las investigaciones como las que les mostramos en esta oportunidad que benefician a las comunidades ubicadas en zonas de riesgo y que pretenden prevenir accidentes naturales contribuyen a la formación integral que persiguen las instituciones universitarias en la actualidad? El agua es uno de los elementos fundamentales de preservar en momentos de desastres y una posible solución para aprovecharla cuando no se encuentra en su estado puro. Se nos ofrece a través del siguiente prototipo. Vimos la necesidad del agua como elemento para la supervivencia. Entonces se planteó un dispositivo que permitiera potabilizar el agua para las personas, no para los damnificados como tal, sino para las personas que se rehúsan a salir de su hogar. O sea que las casas no quedan en las condiciones más óptimas, les cortan el servicio de luz, de agua potable, bueno, secan, mejor dicho. El purificador de agua diseñado por Sergio Arocho presenta las siguientes características. Es una pieza cerámica, ¿no? Mi intención como tal era producir un objeto de muy baja tecnología para que los costos fueran bien rentables. Entonces una pieza cerámica con la porosidad aumentada se le coloca materia orgánica para cuando se mete en la quema los poros queden un poco más grandes y se impregna con una sustancia electroquímica que es plata coloidal. Este agente es el encargado de matar todo lo que puede ser un microorganismo que puedan afectar a la salud del ser humano, ¿no? Esta tecnología ya se ha trabajado en otros países, nosotros lo que hicimos fue adaptarla, hacerle unas modificaciones y con los estudios que se hizo, se demostró que era más efectivo inclusive que clorar el agua, ¿no? Este dispositivo puede cargar 5 litros de agua sucia y 6 de agua purificada, lo que representa un total de 11 kilogramos, peso que puede ser manipulado con relativa facilidad. Esto nos da un promedio de unos 15 litros al día porque puede filtrar entre un litro por hora más o menos. Entonces nos da un promedio de 15 a 18 litros al día, depende de las horas que duerma, que es más o menos el consumo estimado para una familia en un día. Una de las problemáticas más graves a la hora de hablar de desastres tiene que ver con el traslado de cadáveres y el dispositivo que a continuación veremos pretende ofrecer una adecuada solución a este tema. Esto es una bolsa para cadáveres llamada Ovitus Traslatus que significa traslado de cadáveres, ¿no? La necesidad realmente partió de encuestas realizadas y entrevistas realizadas a los funcionarios que trabajan con este tipo de circunstancias, ¿no? Nosotros fuimos al lugar del hecho, tuvimos entrevistas con personas de Impraden, con funcionarios del CPC, nos asesoraron también personas de la universidad, la facultad de medicina, la parte de anatomía también. Tuvimos mucha asesoría al realizar el trabajo. La bolsa es un textil compuesto de tres materiales, nylon 66, que es la base de la lona, polietileno de alta densidad y el polipropileno. El polietileno de alta densidad es el que le da la resistencia física a la bolsa y el polipropileno, como es un polímero autolubricante, es antifúngico, es decir, que no se le adhieren los hongos. El dispositivo es 100% lavable y reutilizable y tiene la particularidad de ser identificada bajo un logotipo llamado Biohazard, que significa peligro biológico. Es una convención universal. Este lo utilizamos, él se divide en varios tipos y nosotros lo enfocamos hacia el tipo 3. El uvitus traslatus tiene además dos asas a los extremos para ser trasladada bien sea por guayas o helicópteros, dependiendo de las condiciones del área del desastre. La forma obedece realmente a lo que es la forma del cuerpo humano y las medidas, mide 2.50 por 90 de ancho, obedece a la antropometría del venezolano común. La idea de manejar entre los estudiantes este tipo de actividades que les permite crear, solucionar problemas y desarrollar nuevos modelos, tiene que ver con la formación de profesionales integrales que estén al servicio de la comunidad. Pues yo creo que estamos fundamentalmente formando profesionales para Venezuela, formando profesionales para nuestro país, conscientes de nuestra realidad, conscientes de nuestras condiciones, de nuestros recursos. Y creo que esa es la vía para realmente que el país pueda salir adelante, con que seamos conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos. La investigación será siempre una gran oportunidad para el desarrollo humano y un compromiso de la universidad con la sociedad. La investigación será siempre una gran oportunidad para el desarrollo humano y un compromiso de la universidad con la sociedad.